Hola mis amigos de Tivo Studios, la casa en donde estamos informados, tú sabes, el estudio donde yo le doy la información a muchas personas que están suscritos, por eso es muy importante que te suscribas al canal. En unos días voy a estar haciendo una comparación de estos dos micrófonos, que es este Shure que tengo aquí, muy popular, que muchos conocen, y lo voy a comparar con este microfonito que está aquí. Y miren la diferencia de tamaño de los dos, de este microfonito de Apogee, el cual lo tengo conectado directamente al celular, directamente al celular. El audio que están escuchando es exactamente de este microfonito conectado al celular, entonces yo lo voy a comparar con este Shure que está aquí directamente, para que sepan ustedes cuál elegir de los dos. Una cosa increíble la comparación y voy a hacer samples, voy a hacer diferentes tipos de pruebas para que tú elijas, pero primero voy a hacer la comparación con este microfonito y con el micrófono integrado que trae el iPhone, el iPhone 12 Plus o los nuevos iPhone que están saliendo. Y te voy a decir cuál suena mejor y si vale la pena tener cualquiera de estos micrófonos en tu arsenal. Por eso estén pendientes al video. Bye bye. En algunos videos he visto personas que cierran los videos y hacen dique.